A ver, entiendo el contexto que es un debate entre, como siempre que pasa con esta mujer los jueves, un debate entre un periodista que le caiga como el culo y ella, ¿no? Para lo cual sería mejor que no diera ninguna conferencia de prensa, porque tampoco es palabra autorizada, es vocera de alguien, no puede ser la única palabra que hable en nombre del gobierno. Porque yo quiero escuchar a Fernández o a Martínez, a cualquiera. Sí, sí, por supuesto. Me parece que es un hijo puto decir una cosa así, como conducta, digamos, ¿no? Es muy, muy jodido para cualquiera que viva, para lo que nos pasó ayer en este cumpleaños, y viendo gente que toca todo el tiempo timbre. ¿Con qué derecho después nos indignamos cuando alguien dice no fueron 30.000 desaparecidos? Totalmente de acuerdo. Pero esto no me parece extraño ni ajeno a su esencia. No me parece, por lo que ha hecho como vocera y por algunas cosas que hizo desde su carrera profesional. Que es un garrón, y no estoy pontificando ni creyendo que yo, yo no me considero mejor que ella, pero me parece que este tipo de cosas no se hacen, de ninguna manera. Es una falta de respeto. Entiendo que ella lo plantea desde un lugar de chicanas internas, a la cual está ajena la gente que hoy no tiene para comprar un pack de leche. Totalmente ajena. ¿Qué se van a detener a mirar esta pelotuda? No le importa un carajo. Como el nene que tiene hambre. Pero Gonzalo, chicanas internas en un momento como este, y en una conferencia de prensa donde están los acreditados de todos los medios de comunicación. Sí, sí, ¿sabes por qué, Lore? Porque está desaparecido el tipo, el jefe de esta mujer está desaparecido en acción, que se dedica a boludeces de hace años. De tener un link.